qué tal amigas bienvenidas al canal para esta época navideña traigo estas esferas realizadas con limpia pipa es una manualidad muy barata muy sencilla pero muy práctica y sobre todo muy fácil de realizar espero que les guste vamos a necesitar 7 limpia pipas a diferencia de los otros que vienen peluditos estos vienen con escarcha son muy navideños y los podemos encontrar de diferentes colores también necesitamos esferas de unicel yo voy a utilizar del número 4 cordón metálico o cordón en color plata algunas personas lo conocen como cintilla cuentas o separadores de plástico en color plata los encontramos en mercerías y tiendas de bisutería vienen de diferentes medidas y son muy baratos silicón o cualquier otro pegamento y tijeras ponemos silicón en un extremo de la esfera esparcimos muy bien la vamos a dejar por aquí un momento y doblamos un limpia pipas en forma circular como tiene alambre es muy fácil de manipular lo colocamos en la esfera aquí hay que detener un poquito para que pegue y vamos enredando el resto de limpia pipas doblamos un poquito la punta para que se adapte a la forma de la esfera y sostenemos un momento para que pegue bien colocamos más silicón pegamos otro limpia pipas así vamos a continuar pegando los limpia pipas cortamos unos 10 o 12 centímetros del cordón metálico pasamos las dos puntas por el centro del separador lo vamos a tener aquí listo para pegarlo y seguimos forrando la esfera antes de terminar de forrar la esfera pegamos aquí el separador con el cordón y terminamos de forrar alrededor del separador cortamos el limpia pipas que sobra acomodamos bien y así terminamos la esfera amigas espero que les haya gustado si es así no olviden regalarme un me gusta y compartan en sus redes sociales hasta la próxima y así terminamos y así terminamos por la próxima